Esto es creo Yo voy a amarte Pa' que sea en serio Yo voy a amarte Y que se entere el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte Yo voy a amarte Comienzo a flotar, no hay gravedad Si no te miro me falta los piqueros Por el cielo sube el ancho, amarte No te traigo la luna, por tu hoy voy a ser tu pasión y de alto Por este larte, te la debemos al infinito y magia Súbete al cohete para amarte Porque tú me tienes Intergaláctico Por las estrellas Interlónático Por ser tan bella Intergaláctico Por adorarte Interlónático Si no te lo he dicho Yo voy a amarte Que se entere el universo hasta amarte Porque yo estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte Yo voy a amarte, no te has sentido mi beso al amarte Y no estoy cansado de alucinarte Yo voy a amarte, yo voy a amarte ¡Lámonos arriba! ¡Súbe tu mano! 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 ¡Lámonos arriba! Yo voy a amarte ¡Lámonos arriba! ¡Súbe tu mano! 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 ¡Lámonos arriba! Te haré la tarea de química, de matemática y de física Me voy a resolver todos tus problemas, comprarte una dona llena de estela Te mandaré mi poema por Twitter y el Facebook hasta que me quieras Leta vuelva a amarte, porque tú me pierdes Intergaláctico, por las estrellas Interlunático, por ser la brea Intergaláctico, por adorarte Interlunático Yo voy a amarte, y que se entere el universo hasta amarte, porque yo estoy cansado de alucinarte. Yo voy a amarte, yo voy a amarte, yo voy a amarte, y que se entere el universo hasta amarte, porque yo estoy cansado de alucinarte. Yo voy a amarte, yo voy a amarte. Demasiada, con mucha intensidad y debilidad Yo voy a tarde ¡Latina en el mundo! Yo voy a tarde Yo voy a tarde